Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Flores, ofrendas y mariachis engalanan al Panteón Dolores. Personas recorren las calles del cementerio en las que se pueden observar criptas con toda una gama de estilos de construcción, hasta pequeñas tumbas que lucen en total abandono. Como cada año, los familiares de los difuntos limpian, retocan y adornan las tumbas, acciones que forman parte de las tradiciones y costumbres mexicanas. Es un encuentro con las personas que ya se nos fueron. Es recordarlos, pero físicamente, estar unos, ¿no?, los vivos, presentes aquí en las tumbas de ellos. Para que si de alguna forma ellos lo perciben, sientan que todavía sucede y se acuerdan de ellos. Estamos vigentes para que no se pierda esa familiaridad que hubo. En el Panteón Dolores también se hacen visitas guiadas a la Rotonda, lugar donde yacen personajes ilustres como David Alfaro Siqueiros, Rosario Castellanos, Diego Rivera, Agustín Lara, Amado Nervo, entre otros. También se realizará un concurso de ofrendas en el que participarán 12 universidades. En esta época del año, en el Panteón se respira un aire diferente. Predomina el olor a flores en paz útil, incienso y copal, además de que se escuchan mariachis y bandas a lo lejos. Al final todos somos solo un montón de tierra.